Las calaveritas, que es una tradición muy mexicana también, y vamos a empezar con el señor Zambrano, ¿le parece? ¿Lo puedo decir yo? Claro, por supuesto. Claro, que se dedicaba para Patricio el estúpido Zambrano. Una mañana cualquiera se sintió en Altavisión un extraño escalofrío como viento de panteón. Es sin duda la calaca que ha llegado muy temprano, viene dispuesta a llevarse a el pato Zambrano. Hoy le lloran con tristeza porque ha sido un golpe duro, y dicen que la tigresa se lo llevó con un conjuro. Ahora, Pato, tus programas se transmiten del panteón, y desde allá nos envía su señal la televisión. ¡Buenita, buena, buena! Gracias, profe. Ya que se cumpla, ojalá. ¿Quiénes te mandó esta calaverita, profe? ¿Tú lo escribiste? Ahorita decimos quién es el nombre de la señora. Ahora, Marielena Mijares es la creadora de esta calaverita, mándale un beso. O sea, que lo mandó la gente. ¡Claro! Marielena, muchas gracias, te mando un beso, felicidades. ¡Qué creatividad! Y vamos a la siguiente calaverita, ¿qué es de quién? De Carlitos, yo la digo ahora. Adelante, Brata, adelante. Yo la digo la de Carlitos porque seguramente va a estar muy buena. Por unos celos ocultos. La calaca envidiosa se llevó a un señor muy culto que sabía tantas cosas. Aunque un tanto enamorado, pues piropeó a la calaca y le dijo, mmm, mamá. Y sopas que se la llevó la flaca. El señor Carlos Gutiérrez ya descansa en el panteón. Dice que fue por la dieta que se le paró el corazón. Con cariño, sus amigos, sus condolencias demuestran. Y en el panteón está escrito, hoy sí, la mañana es nuestra. Mamá. Muy bonita. ¡Qué bonita! También Marielena Mijares, qué bárbara. Qué creatividad. Bien bonita, qué creatividad. Y la siguiente calaverita es de... ¿De quién será la siguiente? ¿Cuándo pueden leer la mierda con el palo Zambrano? Porque me sabe leer. Le va a gritar toda gacha. A ver, ¿yo leo la del producto? Bueno, Álvaro Pérez dice, excelente productor que ha juntado un cuarteto. Y por eso he decidido convertirlo en un esqueleto. Álvaro Pérez se llama el que me voy a llevar. Aquí se acabó su fama porque se va a petatear. Y la envidiosa Catrina ya cargó con Alvarito. Pues que digan lo que quieran, pero allá yo lo necesito. Ahora parte un gran cortejo a sepultar al panteón. A un amigo muy querido, el productor de Altavisión. ¡Bien! ¡Qué bonito! Está pasando todo bien. Muy bien, bien. ¿Has hecho alguna calaverita alguna vez? Es que rimar, hacer las palabras, hacerlas ingeniosas y aparte divertidas es fácil. Yo sí me he echado calaveritas, ¿cómo no? Varias veces. A ver, Mario Banzini. A ver, ¿qué es Gutiérrez? Porque Pato no sabe leer. No te quiero, ya no te quiero nada. Al joven Mario Banzini se le pasó la bebida. ¡Uh, qué lejos! Y aprovechó la calaca y lo llevó a mejor vida. Ya no más traumas, amigo, la muerte te necesita. Olvidarás ya tu infancia y al bebé de lagrimitas. No te dirán solitario, ni palabras fastidiosas, ni te pondrán de consuelo la canción esa de cosas. El ritmo de la marieta se escuchará en el panteón. Será un fantasma Banzini bailando en Altavisión. Descansando está Mario, de la cruda o la resaca. Y ya no buscará pareja, pues vive con la calaca. ¡Cuánta realidad! ¡Cuánta realidad! ¡En pocas palabras! Es calaca, es calaco. Vamos a la de Sandy, señor Banzini, o ¿quién la de Patito, tú? ¡Ándale, Patito! ¡Ándale, Patito! Sí, pues sí, pues ya queda. Échamele para acá. Sandy Talk, cuando estaba dando el clima en la mañana temprano, se lo llevó la muerte jalándola de la mano. ¡No me lleves, calavera! Déjame vivir más rato para arreglar unos asuntos de este mundo tan ingrato. No escucharé tus palabras, se te llegó tu final. Pues mis muertos necesitan tu pronóstico ambiental. Hoy descansa Sandy Talk en un tranquilo panteón y un moño negro se ha puesto en el balcón de Altavisión. ¡Ah, qué bonito! De ahora en adelante, Patito Zambrano va a declamar las notas. No las va a leer, las va a declamar. Oye, muy bien, mi amor, ¿eh? Ya ves, muy bien. Sí. Muy bien. Va a la mía, a ver. Carmen, yo, con la de Chóvera. Mario, Mario, Mario. Esta es de Brenda Besares. Hoy les caigo muy temprano y a pesar de los pesares, voy por una conductora llamada Brenda Besares. Le tengo un poco de envidia, se dijo bajo la muerte, porque subió como espuma su vibra y su buena suerte. Demasiado fuerte, Brenda, para vivir y luchar. Y por eso me la llevo, por ser alguien ejemplar. Está triste Altavisión y aquellas mañanas nuestras no se disfrutan igual, porque Brenda ya está muerta. Demasiado fuerte es el nombre de su canción, con la que Brenda ha animado a la gente del panteón. ¡Buenísimo! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué bonito, de verdad! María Elena Mijares, qué bárbara. Me pongo de pie. ¡Andas con todo, Mijares! ¡Qué bárbara, hermosa! ¡Qué bonitas calaveras, ingeniosos! Sobre todo el tiempo que alguien nos pone y se dedica y la rima, en serio, gracias, gracias. Bien, María Elena, muy bien. Eso merece un aplauso, Totote. Y más adelante, no se pierda, porque ya está con nosotros Rosario Montoya y hablaremos del más allá, esas puertas del más allá. Sí, ese es bueno. Ese se va a poner bueno lo que le sigue. Vámonos ahora sí al clima con la guapa Catrina de Sandy Talk. Y ahora Sandy Talk, que ya está de aquel lado del panteón, nos trae el pronóstico del tiempo para este día.